Hola a todos, soy Markkukuna, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita jugando con Rike, jugando en squad Ya veréis lo que pasa en la partida, estaba bastante chula la partida, así que os la voy a dejar por aquí por YouTube Y bueno, antes de dejaros con el vídeo, quiero deciros de que, bueno, suscribiros si no lo estáis y dejar un buen like si queréis más vídeos con el Rike Y nada, vengo a deciros de que ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando 1 contra 3 con amigos de mi hermano y con mi hermano O sea, yo contra 2 amigos de mi hermano y mi hermano, estoy ahora mismo jugando en Twitch, así que, bueno, estaré, no sé cuánto tiempo estaré haciendo 1mi1 y tal, pero estaré por ahí Y después de eso, a todos los que les gusta UHC, a todos los que les gusta el Minecraft, a las 8, a las 20.00, a las 8 horas españolas Estaré jugando un UHC YouTubers con, bueno, con un montón de YouTubers de estos bebés, con un montón de YouTubers, así que nada, espero por ahí, por Twitch Espero que os guste el vídeo O sea, el cuervo lo tienes, ¿no? Sí, sí Dale, tío, yo me la pondría como main, o sea, la gente vería esa esquina y diría, mira, es Marky Igual que por la calle, la gente te reconoce por tu style Por mi pelo Sí, básicamente Ha sido como camuflado Pues lo mismo Pero que hay una de Canadá, que es full roja, con el escudo rojo que ha dado tu guapa Sí, sí sé cuál es, pero prefiero la que tienes Con diferencia, además No sé, yo, es que me aburrí esa esquina, la usé durante demasiado tiempo Se remata, ¿no? Sí Puta mierda Un puto vengativo Ha rematado su team, ¿no? Está... No, su compañero, arriba tuya, ¿eh? ¿Dónde? En el segundo piso, empezando por arriba Está arriba, arriba ¿A quién ha rematado? A ese, ¿no? Pua, está muy, muy guapa la skin, ¿eh? Pua, está muy guapa la skin ¡Doll! 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 ¿Qué le pasa? No lo sé Lo que no sé es por qué la bajaron a 75 y luego la subieron a 150, ¿tío? ¡Doll! Ok Te ha clavado una y ha sido suficiente para joderte a full, ¿eh? ¡Qué rabia, tío! Una de más, ¿eh? Sí, sí Total What do you want to do oop and stream? What do you say? No sé, un tío O por el chat Me habla en inglés, como si fuera yo aquí mi lengua, ¿no? Sí Este me ha visto escribir O sea, hablar una vez en inglés y he dicho ¡Guau! Ya está Un mal que controla Mi favorito streaming Eh, inglés ¿Qué le he pasado poniendo pirámide y suelos? No sé, tío Está rayado, muerto, tío Está rayado, está rayado Bueno, me he rayado yo quitándole 25 de un perfect headshot, pero bueno Fortnite, ¿no? Life is hard Y Fortnite, my friend 50 50 Uy Uh Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que nos confundimos aquí La skin realmente Ya, ya, evidentemente ¿Ese pico cuál es? De pase de batalla, ¿no? Eh... Sí, pero no sé De pase de batalla dos, creo Era de los primeros que te daban Porque yo no completé el pase de batalla dos Me suena, me suena Por el tema de que no tengo la skin del caballero negro ¿No la tienes? Yo no, tío ¿Y eso? No sé O sea, ¿cuándo se... ¿Se van a poder regalar skins en un futuro? Yo vi un vídeo de que se podía, lo que no sé es cómo A ver si algún alma... Caritativa Lo subió Jorge, ¿no? Jorge subió un vídeo en su canal de regalar skins Ni idea Bueno, no sé A ver si algún arma caritativa quiere, ¿sabes? Quiere darme esa skin, ¿sabes? En plan... Oye ¿Juego contigo si me...? Nah La han puesto pero no se puede por ahora Wow, nice Estarán en los código fuentes del game Regalaré skins que no me gustan Sí Posiblemente todas menos 4 o 5 Porque te pillas una skin en plan Buah, es la hostia Y a las semanas no la usas, tío ¿Aún tienes el dinosaurio ese rojo? Sí Me mola O sea, el mochillo es un poco bullshit Pero me mola Hay un puto loot crit ahí Yo pensaba que había ido un tío Es que pereza O sea... ¿El qué? ¿El que quiere ir para allá? Mira eso A mí me gusta ir así con la puta mano, tío Sí Que da... A ver si hay gente Me cago en la más Me quiero pelear ¿Ese pico vale 800? ¿Esto? ¿800 euros? Joder A ti Creo que es el pase A mí me suena de que era el pase de batalla, tío Del caballero negro Hay un tío Hecho He comprobado hoy ¿Has comprobado hoy? Que la máxima distancia que se puede disparar Es 437 La máxima, máxima Sí En patio 438 en línea recta Luego mírate mi último vídeo, porfa ¿Qué ha subido? 450 metros de un chaval que me lo ha enviado Joder Joder ¿Por qué البدا? ¡ side Juan ¡Suscríbete! 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 Yo empate 473. ¿Cuánto? ¿400? ¿Tú…? No, no, lo he leído en un comentario. ¿Tú, en plan, a cuánto tienes lo de distancia en la configuración de vídeo? Épico. Pues no sé. Me da la sensación de que en Play 4 renderiza mejor la distancia, tío. No sé, yo solo sé que no sé nada. Que no es eso, es que atravesaba las balas. Mírate el vídeo de Jorge. Atravesaba las putas balas. O sea, cuando te alejabas tanto, como que ya no tenía daño. No, no, que te atravesaba nada en el cuervo del jugador. Esa skin no te la cambies más, tío. De verdad que es la hostia, en plan… Como skin main, yo nunca la he visto. En plan… Muy poca gente la usa. Es que… Pero es que yo no quiero tener una skin main, tío, tampoco. ¿Por? No sé. O si tengo una… Tengo… La verde, tío. La verde con el… Con el ajo del dinosaurio me gusta. ¿Eh? O sea, la verde de futbolista, digo. Te la he visto antes, está guay. Esa… Esa si la usaría de main, si usaría alguna skin de main. Pues dale caña. ¿Pero tú tienes alguna skin de main? No. ¿Pero te gustaría tener una? Sí. Lo que pasa es que soy un poco como tú, que… Sí. Rayo, rápido. Pero no sé. A mí me molaría crear una skin y digan, mira, ¿sabes? Sí, ya. Pero no sé, eso no… A mí no me gusta. Igual que tú ves con la skin de mid y todo eso, que ves a esa skin y te recuerda el 100%. Esto mola, tío. Sí, ya. Entiendo lo que dices. Pero tampoco… El enipazo de 4.000 metros de… Hace tiempo era fake. Yo creo que sí. ¿4.000 metros? ¿Qué dices? ¿No viste el clip este famoso que se hizo? ¿El del trickshot? ¿Qué le pasa? Ha molado eso. Me ha dado pena el rubio, tío. A mí me ha dado pena el de atrás. ¡Ah! Pero a mí se parecía que sabía jugar. El rubio lo veía como más indefenso, tío. El de rubio no se ha bajado del puto… Por eso. Mira esos. No. 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 Eso no. Por favor. En serio. ¿Dónde vas? No. 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 ¿Cuántas kills llevan? 17 A ver si es a las 25 A ver que gente tiene Ya Me he cargado unas astronautas, tío Me siento mal En plan, iban a la luna, ¿sabes? Pero parecía que en plan De escondiéndose en un puto árbol Curándose y de la nada empiezan a construir a muerte, ¿sabes? Sí Uff Bien, assisto ¡Ah! 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 Mierda Creo que son 3 Porque si se ha salido a lootear Creo que de ahí arriba es uno solo Creo que estos son 3 Un puto vida no ha ido No, 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 no Me quedan 3 yo creo Hola, hola mamá ¿Qué pasa? ¿Gol 2-0? ¿Quién está jugando, Amber? ¿Ese? No lo sé Vale, tengo colchones Vale, queda así Ok, ahí. Obvio. Camping full. Son big guns, ¿eh? ¡Eh, no! ¡GG! ¡Qué bueno! Tres partidas, ¿no? Para Youtube ¡Ja, ja, ja! Karin... Rike ¡Uff! ¡GG! ¡GG, bro! La x-play ya Por la skin, realmente, eh Sí, sí, yo no me la quitaba, eh